y dice y dice y dice y empieza el juego el que le toque la papa la papa el que le de la mano al payaso y ganó el niño y le damos otra oportunidad la niña que den tres vueltas música maestro el que dé una vuelta más y le toque la mano al payaso vamos a ver tiempo y ganaron los niños le damos otra oportunidad a las niñas no escuché más fuerte bueno va a ganar el equipo que le toque la música maestro nueve ocho siete seis y ganó la niña y esto le vamos a otra oportunidad al niño no más tienes que correr un niño quien va a ganar en este caso las niñas o los niños el que dé cuantas vueltas dos música maestro diez nueve ocho siete cinco el que dé una vuelta empate empate los aplausos para los dos gracias le damos otra oportunidad el que dé nada más una vuelta tiempo y ganó no 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 escuché no cuento los aplausos para el niño le damos la oportunidad de la princesa guapa la última hora si agarren fuerte 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 el túnel porque vamos a correr fuerte fuerte el que dé nada más nada menos que pónganse abusados ya está la definitiva el que dé ¿quién va a ganar? no escuché el que dé cero vueltas tiempo los dos perdieron porque es cero vueltas bueno va a ganar el equipo que haga su turn chiquito y lo deje aquí en el mero centro bien